falleció, habíamos adelantado este suceso pero teníamos como heridos graves, lastimosamente se habla de su fallecimiento, Freddy Antonio Cardoso Ortibosa, llegó contra un árbol de eucalipto, quedó destrozado al vehículo y con graves heridas. Se confirma su fallecimiento. A través de un informe policial que nos llega justamente, gracias a los compañeros del ámbito nocturno que están acabando también. Un accidente de tránsito con derivación fatal, 100 metros de la estación de rodados, víctima Freddy Antonio Cardoso Ortibosa, 39 años de edad. Qué joven. Sí, señor, tenemos los datos, precisamente con el oficial interviniente. Se encontrará circulando sobre la avenida Autopista con dirección a la ciudad de Luque. Se trata de Freddy Antonio Cardoso Ortibosa, paraguayo soltero, 58 años, domiciliado en fracción primera de Luque. A bordo de la camioneta Nissan, aparentemente impactó por un árbol de eucalipto y quedó atrapado dentro del vehículo por unos minutos. Con la ayuda de más personas y bomberos, logramos sacar y ahora mismo ya se encuentra en el hospital de Luque. Hasta el momento con signo de vida, pero con un golpe que aparentemente se ve un poco complicada la situación. Vamos a estar proporcionando más datos más tarde. ¿Cómo pasó, evidentemente, la alta velocidad? No les quiero decir la velocidad porque según testigos sí que vieron esa persona se encontraba circulando a una velocidad muy alta y que se dirigió directamente por el árbol que se encuentra en el paseo peatonal. ¿No habría otro vehículo involucrado? No, nada. Solamente el único que impactó por el árbol.